¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Juanito! 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 ¡Apoyalo! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Necesito uno! ¡Necesito uno! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armante, armante, armante! ¡Armante, armante! ¡Atanta! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Pasada negro! ¡Legro, negro! ¡Legro, negro! ¡Vale arriba! ¡Fuera! ¡Vale la lámplia! ¡Aquí de! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lala! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡No vienen! Salí, salí ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Esa la presión! ¡Fuera, Juli! ¡Bien! ¡Faltísimo! ¡Fuera, Santa Santa! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Fie,ème,ème! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apoyalo! 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 ¡Ey! ¡Los tiros! ¡Eh! ¡Ey! ¡Contidio! ¡Apoyalo! ¡Ah! ¡Lo hiciste! ¡Ah! No.. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Apullo. ¡Apullo, hermano Lidia! ¡Apullo, hermano! ¡Apullo, hermano Lidia! Tranquilo, a jugar Bien, Seba Bien, la pierna, Nico Bien, Checo ¡Aa, a, a, a! ¡Apullo, hermano Lidia! ¡Apullo, hermano Lidia! ¡Apullo, hermoso Lidia! ¡Uf! ¡Apullo! ¡Arriba! ¡Apullo, hermano Lidia! ¡Apullo, hermano Lidia! ¡Alas! ¡Alas! ¡Aquí, saque! ¡Mierda! ¡Un cuta! ¡Aquí! ¡Ahora no! ¡Las! ¡Mierda la presión! ¡Mierda la presión! ¡Olicador! ¡Viene! ¡No se mueve, no se mueve! ¡No se mueve, no se mueve! ¡Alas! ¡Atrá! ¡Atrúca! ¡Anda, anda, anda! ¡Pie, pie, pie! ¡Bien, bina! ¡Dale, pochita, dale! ¡Aloj, por Dios mío! ¡Monti, bien! ¡Monti! ¡Monti! ¡Como yo! ¡Monti! ¡Las y... ¡Monti! ¡Monti! ¡Vale! ¡Abrí lo negro, Sam! ¡Cuidado atrás! ¡Ale! ¡Abrí lo negro! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 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 muy bien. ¡Gracias! ¡Presión! 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 ¡Dale, checo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! Ahí, ahí por favor. ¡Dale, ahí! ¡Dale, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡ Sanders! ¡Los hombres! ¡Mas tu hombre! ¡Si hay salve cierta! ¡Si hay salve. ¡Vamos, vá им, vá! Bien, 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 bien. Ya en blanco. Bien, señor. Seguimos con el 10. Ya, quieto. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Me escucha! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¿Qué ha hecho yo, ah? ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Los cuatro, ¡pensamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!